¡Hola amiguitos! Soy Nene. Como ves, no tengo nada porque está caminando ahora mismo y viene de la casa de Rony Team. ¿Sabes quién es? La reina del fiesta de My Little Pony. ¡Sí! ¡Sí! ¡Let's go to party! Aún no, Pinkie, que tengo que presentarte. Bueno, tenemos a Pinkie Pie. ¿Cómo dice? Hulky, toky, Pinkie Pie. Camina, habla, Pinkie Pie. Es un hombre, no lo puedo decir porque es un hombre. Es para más de tres años. Tiene pilas incluidas. Aquí pone, let's go to party. Vamos a empezar la fiesta. Aquí pone, let's go, vámonos. Presiona aquí. Ya hemos presionado. Y aquí pone, vámonos. ¡Pinkie Pie dance! Mmm... Que tú y... Que yo... Que si podríamos... Tú... Que yo... Y Pinkie Pie, bailar. ¡I'm on my farm! Ay, no sé qué es. I'm on... Bueno, bueno, bueno. Bueno, eso te lo voy a traer porque no sé lo que es. Y como ves aquí patina, que es bonitos. Bueno, camina. Y voy a intentar sacarla de aquí de plastiquito. Saca de arriba. Mira, vamos a sacar la... De la caja. Vamos a intentar por aquí para que no se puede. Y es por aquí. Voy a sacarla así. ¡Vamos, Pinkie! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Pinkie! ¡Salt! ¡No quiero! ¡Salt! ¡No quiero! ¡Salt! ¡Salt! ¡Me has hecho caso! ¡Me has hecho caso, Pinkie! ¡Bien! ¡Me has hecho caso! Bueno, mirad las instrucciones. En versión Pin y Pon. No, en versión... ¡Ah! Hay que poner las pilas. Que están... Aquí, la pelita. Pero como ya viene incluida, pues... No me lo vamos a poner. Bueno, ya vemos cómo funciona. A ver si está haciendo. Bueno. ¿Cómo vamos a quitar esto? Sí, no. Esa es la realidad. No, 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 no. Ya vamos a grabar a Pinkie. Mira lo que dice. Hi, I'm Pinkie Pie. She likes to have a party at the back. Woo! So party like your Pinkie, that's me. Celebrate with Pinkie. Isn't it exciting? Are you excited? Are you, are you? Bueno, os la voy a presentar Pinkie Pie. Se aprieta de aquí para que diga cosas. What is that fun? What are you doing again? Hi, I'm Pinkie Pie. I'd like to have a party. Aha! En una versión hay que es... Creo que es esta. Ok, muy bien. Isn't it exciting? Are you excited? Are you, are you? The New York con esta diadema tan chula. Estrellitas. Estrellitas. El pelo. Así. Perfecto. Los hermos azules estos. Su boquita. El color rosita. Esa bonita. Te da un mini este. Y la colita. Se mueve la cabecita. Lo que quieras. Lo que quieras. Vamos a ver. Así. Y... Y este es el Kilimar. Y... Se dice así Kilimar. Y de ahí pues... Ah! I'm Pinkie Pie. I'm a party. I'm a party. I'm a party. Pues... Voy a intentarlo yo, ¿vale? Uh! Let's do the party. Yeah! Let's do the party. Let's do the party. Y os repito algún día. Con todos mis amigos. Teba. Vi. Susi. Chase. Bueno. Pizaros que le voy a traer el paupato. ¿Os apetece? En el otro vídeo. Voy a traerle a Peppa, también a Susi. A Rebeca. A Gazelle. Pero eso otro día. Bueno. Eso ya lo estoy planeando. Porque eso va a ser mucho tiempo. Estoy preparado. En mi casa estoy viajando. En mi casa es muy bonita. Para que luzcan bien bonito. Bien bonito. Súper bonito. Así que me tengo que peinar. Me tengo que poner un vestido. Bueno. Un vestido no. Me tengo que preparar esta de edema. Tengo que reservar esta de edema. Así que. En otro vídeo. Ya lo haremos. Espero que os haya gustado. Y vamos a hacer una rondita más. Una ronda más. No entiendo las cosas. Esto es que. No lo está diciendo yo. Lo estoy diciendo yo. Aquí hay un libro. Aquí voy a... Que nada. Ahí. ¡No entiendo por qué está! A ver. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Como los Peppies. Para venir a mí. ¡Ah! Muy bien, ahora miras a mi. A ver si vamos a vosotros. Si, ahí está vosotros. ¿Despedes tú o yo? Yo, yo, por favor, yo, yo. Por favor, que es mi primera vez en el dormicio. Vale. Siiii. Otro día voy a venir para ver, ¿sabes? Vale. ¿Quieres? Espero que os haya gustado chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao, 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 chao. Y dejaré mi casa bien bonito. Super bonito. Lo dejaré super bonito. Bueno. Igual que mi pelo, que el cabrón. Bueno. Espero que os haya gustado. A ver si es el próximo vídeo. Adiós. 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 ¿Vamos a mi casa? ¿Escreirlo? ¿Quieres hacerlo? ¿Vamos a hacer otra vez? ¡Hola! ¡Soyes! Adiós. 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 Adiós.